Música El Diplomado en Formación Pedagógica y Didáctica para Docentes Universitarios se trata de brindarles las herramientas pedagógicas para mejorar su práctica docente y optimizar así los conocimientos a partir de su enseñanza en su disciplina propia. El Diplomado lo pueden tomar todos los docentes que quieran mejorar su proceso de enseñanza. Música El contenido que se impata en este Diplomado es Fundamentos de Pedagogía, Didáctica General, Currículo, Investigación y Tecnologías de la Investigación y de las Comunicaciones. Este Diplomado dura nueve meses y se dicta dos veces en el MIS. Los miércoles de 2 a 5 de la tarde y se imparte acá en la sede SU. Música Quiero invitar a todos aquellos docentes que deseen actualizarse en Formación Docente los invitamos a nuestra Escuela de Alta Docencia en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Los esperamos a todos. Música Música